Estás desorientado y no sabés que trole hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fuego quieres cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te dijo que pasas bien y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el candaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro si hasta Dios está en daño Lloras por dentro, todo es cuento, todo es vil En un corzo a contramano, un milagro a Jesús Los diez pies de tu hermano se te cuelgan de la luz ¿Qué hiciste? Con ternura y el amor Te devoló de atrás hasta el rey Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor Y todo el arrancó Amargo desencuentro porque me empezaste a romper Creíste en la moral y en la radez que tú te ves Por eso en tu total fracaso de vivir Y en el estilo del final te vas a ir Que desencuentro si hasta Dios está en daño Lloras por dentro, lloras por dentro Todo es cuento, todo es vil En un corzo a contramano, un milagro a Jesús Los diez pies de tu hermano se te cuelgan de la luz Por eso en tu total fracaso de vivir Y en el estilo del final te vas a ir Por eso en tu total fracaso de vivir Y en el estilo del final te vas a ir ¡Gracias!